La mayoría de los países latinoamericanos celebran el segundo domingo del mes de mayo, el Día de las Madres, festividad que en Honduras es grande y comercializada por los ciudadanos. Instituciones públicas, privadas, escuelas y los centros educativos se esmeran para que ese día sea súper especial. Nosotros somos un grupo de mamás de niños con discapacidad, en mi caso particular soy abuela, la verdad. Mi hija está aquí el día de hoy y nos invitaron y unimos a lo que es Mazol, San Pedro Sula, Tatumla, Danlí, Tegucigalpa y Comayagua, por lo que agradecemos mucho realmente. Y últimamente la sociedad y más este año lo hemos sentido realmente el apoyo de la sociedad civil, que ha sido más que importante, muchas empresas, instituciones que están apoyando a un 100% a los grupos de personas con discapacidad, porque no solamente somos Madres Solidarias, son alrededor de 39 instituciones que están de la mano trabajando y en la cual pues la designada está buscando la forma de cómo apoyar a cada una de las instituciones. Pero las madres lo que más desean es compartir con sus hijos, no solo en el mes de mayo, porque consideran que el Día de las Madres no solo es un día, es todo el año. Bien, que este domingo celebren este Día de la Madre con su familia, con sus hijos, y recalcar que el hecho de ser madre, ¿verdad?, implica varias cosas, celebrar, ¿verdad?, en compañía de nuestras familias. ¿Qué es el Día de la Madre? Eso. Sacrificio. El sacrificio, esos de pelos, todos esos sacrificios que nosotros hacemos por nuestros hijos día con día, en los estudios, y que somos la parte principal de nuestro hogar. Creemos que el hecho de que el Día de la Madre se celebre una vez al año, pero todos los días son Días de la Madre, y hacer énfasis, ¿verdad?, en que no es necesario tener dinero para poder celebrar este día. Las reposterías, ventas de flores, joyerías y comercio de electrodomésticos reportan esta fecha como temporada alta para ellos. Tenemos variedad de precios, ¿verdad?, el precio va de acuerdo a la flor que lleve. La regla, la verdad, tenemos de 400 lempiras hasta el precio que el cliente lo desee. Pues, los glóbulos estamos dando al precio de 60 lempiras, que es muy cómodo, ¿verdad?, y ya es un precio que yo creo que es accesible para los que vienen para esos detalles especiales que quieren dar a mamá. Ese día, la verdad, solicitan más las rosas, las rosas, ¿verdad?, porque son una muestra de amor, lo que es el significado de las rosas, más que todo las rojas, pero igual se ven en las de color. En cámaras de Alejandro Irías les informó, para Hable Como Habla, Brenda Moncada.